Ahora se sabe más que nunca del corazón, del infarto y de todas esas cosas. Todo el mundo sabe lo que es los triglicéridos, el colesterol, la presión como debe ser, lo que hay que comer para que no le de infarto, que no fume y que no beba y que no haga esto y que no haga lo otro. Nadie lo hace, nadie lo hace. Pero entonces cuando le da el infarto empiezan a hacer todo lo que tenían que hacer para que no le dieran infarto. ¿Qué van a comer hoy? ¿Un potaje de almanzo? La buena esa, sí, con chorizo, morcilla, bacon. ¿Cómo le va a echar nada de eso? Con agua nada más. No jodas, chico. No, a mí qué carajo me importa la presión, chico. Yo no me he tomado la presión nunca. No, no, nada. Ahora está de moda eso. Y los triglicéridos, los colesterol y todas esas cosas. A mí qué me importa eso, chico. Yo tuve un tío que murió a los 84 años y desayunábamos, ¿sabes? Y comía que en el puerco. Y murió a los 84 años. Y eso porque le metieron un macetazo por la cabeza.